Si hay unas personas que durante estos días están mostrando su total apoyo a Paz Padilla esos son sus compañeros de Xálvame. Casi ninguno conocía la gravedad de la situación por la que estaba pasando la humorista junto a su marido Antonio Juan Vidal, fallecido hace nueve días a no poder superar el cáncer contra el que luchaba. Muy pocos sabían el mal trago que sacudía la vida de la presentadora. Una de ellas era Belén Esteban. Una clara muestra de que Paz confía en ella y que considera a la de Paracuellos uno de sus grandes apoyos en esta complicada situación. ¿Qué pasa con la presentadora? Para transmitirle todo su ánimo. Y en esas conversaciones ha habido algo que a Belén ha preocupado bastante. He hablado con Paz y me ha dicho que se tiene que curar las heridas. Es lo primero que ha confesado la colaboradora que ha dicho que cuando habla con ella, no sé qué decirle. Y ha sido entonces cuando ha desvelado un dato desgarrador sobre cómo se siente la gaditana. Cuando me nombra a Antonio como si estuviera presente, ha sido la durísima revelación que ha hecho Belén sobre cómo lo está pasando su amiga, algo que le ha dejado muy preocupada. Ayer la humorista hizo una publicación en Instagram en la que contó que se encuentra en el peor momento de su vida y en la que aseguró que le está costando mucho remontar en esta trágica situación. Un día más Belén le ha mostrado su apoyo para que sepa que está muy bien acompañada en este instante tan complicado. Un día más Belén le ha mostrado su vida y en este instante tan complicado. Un día más Belén le ha mostrado su vida y en este instante tan complicado. Un día más Belén le ha mostrado su vida y en este instante tan complicado.